bueno acá estamos en el siguiente nivel de plantas contra zombies 2 de tiempos modernos acá están estos zombies de este con el zombie pulpo y bueno el resto de los zombies digamos que están todos mezclados de vuelta casete de neón, blacha de la granola y tiempos modernos vamos a ir con estas plantitas bueno creo que así estamos bien, vamos a ver ellos preparados listos a plantar aunque acá me faltó flor lunar estamos en tiempos modernos día 7 parte 3 no puedo utilizar los potenciadores ni los nutrientes así que bueno vamos a empezar tenemos que resistir cuatro banderitas que eso sería mucho para este nivel así que bueno ahí venís vamos a hacer una doble fila y más si es necesario vamos a ver que tenemos en grado vamos a esperarlo al zombie con el papagón primitivo ahí estamos y ahí se vienen cada vez más zombieitos vamos a ver bueno vamos a dejar un espacio por este lado lo colocamos esto vamos acá vamos con las hierbalutas vamos acá bueno tenemos que lograr vencer a esos zombies y ahí estamos vamos a seguir plantando nuestras oxidaciones primitivas para seguir recolectando una gran cantidad de soles vamos a seguir vamos a seguir bueno acá esta vez se nos miren dos vamos vamos que estamos mamadísimos y vemos que justo a tiempo recargo el papagón primitiva vamos a seguir recolectando más se aproxima un gran tirador de a los zombies vamos vamos a seguir recolectando más vamos que estamos llorando bueno acá me faltó uno de si el cinta y eso no hubiera venido muy bien para este nivel Vamos a eliminarlos, vamos el zombie bufón, que es el que más detesto de todo el juego Vamos a aproximar una gran horda de zombies, otra vez el zombie bufón Y esta vez se viene el zombie este de las profundidades Vamos, se comieron nuestra plantita mamá de encima, vamos a eliminarla Bueno, vamos a eliminarlo Bueno, vamos a darle una F para el perro Vamos, que acá estamos eliminando a todos estos zombies Bueno, vamos a eliminar los retos Vamos, ahí está, bueno, esta vez sí que se vino contra la vida Bueno, vamos a darle Vamos, vamos a eliminarnos a todos inmediatamente ¡Bum! ¿Por el momento no nos va a eliminar? Claro que no, ahí está Y acabamos con todos Este portal se quedó abierto Ahora sí Aquí en postmodernos, día 7, parte 3 Completado, sin potenciadores ni nutrientes F por el perro Vamos, vamos 100 monedas Por 4 de Solanasia Por 4 de Stumbraseta Y nada más Vamos a continuar ¡Gracias por ver!